muy buenas hoy vamos a seguir con la Roberta porque se viene el Pepe y mi amigo Jimmy y nos van a ayudar a poner su chasis porque pesa que te cagas así que vamos a ver lo que ves ahora son tonterías y va a salir mal el plato por tu culpa está perfecto que vamos a aflojar el tornillo de nivel que es este de aquí antes de poner la cuna para que ya esté flojo y luego podemos rellenar con más comodidad no porque éstos se quedan como apretadillos joder vale dejamos así flojo ponemos la cuna y ya luego rellenaremos ahí al principio acuérdate que tenías tú muchos haters Pepe al principio tenías muchos haters a mi me dan igual los haters todo el mundo ahí conmigo Pepe pues no lo saques más no lo saques más a mi me sube el ojo con el objeto bueno vamos a por la cuna la cuna matata vamos a traerla aquí con el palo ese y no te tropieces echamos aquí al suelo pesa eh como decís pesa o que pesa Pepe voy a limpiar un poquito aprovecha ahí se me ha jodido el compresor no jodas estamos ahora sin comprimidos estamos sin comprimidos vamos a apretar estos tornillos sin comprimidos vamos a ver vamos a ver vaya lo sé yo que trufa como perdone Escusé moi Escusé moi Escusé moi Poltergeist Problemas del primer mundo Problemas del primer mundo ¿Qué ha pasado Mario? Se ha quedado la cámara sin batería Y como es una mierda Pues cuando falla la batería No guarda el último vídeo Total coitos interruptos Tenemos ya la cuna Presenta con Cuatro tornillos Si tenemos la cuna ya presentada Le hemos puesto cuatro tornillos así flojos Está todavía suelta la cosa Si no está apretada pero ya está presentada Y hemos centrado aquí un poco Y le hemos puesto los Los silenblos a la barra estableadora Bueno que es el huevo el tonto Son dos tornillos que van metidos ahí O sea no es un proceso Tan presentado Para que nos guíe para donde tiene que ir la La cuna esta Y ese es el del medio Y este de aquí Este de aquí no lo vamos a poner hasta que no esté arriba Porque va luego con una chapa Vale No le vamos a poner de momento porque luego llevo una chapa Que va para allá Entonces este le ponemos el último Perfecto Entonces ahora vamos a seguir subiendo Para que toque Y ya luego apretamos Y ya luego apretamos Y a este le vamos a dar un poco con la llave aquí Y apriete ligero Es que esto estaba igual Se ha adentrado un poco cuando ya le he apretado Pero no me gusta Es que la verdad es que te he dejado el peor lado eh Jimmy Bueno Te he dejado el lado chumbo Yo estaba ahí sin mis plásticos de puta madre Y tú estabas aquí todo jodido Está cuadrado Con un millón de tubos Oscuridad Voy a subirlo ya hasta arriba Y ahora hacemos que coincidan las marcas que he hecho Los marcas Los marcas Los marcas Los marcas ¿Por qué las marcas? Cuéntame la historia La cuna agarra Los brazos estos de suspensión Los tapecios que se llaman Entonces si su chasis estuviera Un poco asado O un poco asado Pues eso influye en que la rueda está un poco asado O un poco asado Entonces es una mierda Pero eso no lo arreglamos con un paralelo No No porque al paralelo lo único que Le das es al punto de la dirección Con esto cambiarías Los ángulos de ataque y toda esa mierda No sé si me explico Que no son ajustables O sea son ajustables a martillazos aquí en su chasis Pero claro Ganas ángulo aquí y pierdes allí O sea no A ver si me explico Correcto Entonces le hice unas marquitas Y hay que Yo creo que hay que darle un golpecín aquí Enséñame esas marcas No se ve el ar Dice una marca aquí Ahí se ve la mar Claro Que en el vídeo En el primer vídeo se ve Dice una marca aquí Le hice una marca ahí Es que esta se ve un poco desalineada Si hay que llegar a los rapas ya Y aquí Ah tu crees Si yo creo que es echarle el pa'lante un poco Le he echado el pa'lante Le voy a dar un golpe de amor ¿vale? No se ve la marca porque coincide justo con el brillo del sol Está alineado Estás teniendo un montón de problemas de primer mundo ¿eh? Desde hoy Si Desde este ángulo está alineado Pero si la pongo de frente Bueno le voy a dar a quinto el medio ¿vale? Vale De este lado está perfecto Las dos marcas Esa Y esa es alineada perfectamente Y esa igual Esta está bien ¿no? Y esa de ahí arriba Una que queda un poco rara Y también alinea esta Y alinea las dos de allí Pues ya Pues si alinean tres marcas y una no En un cuadrado no puede ser ¿no? Porque alinean tres ya estamos triangulando ¿no? ¿no? ¿no Pepe? Tú que eres ingeniero Si alinean tres la cuerda tiene que estar alineada Los cojones Pues si el ingenier dice que vale Vale La bicha Dos quince Por ahí más o menos 115 Y esto que pone aquí de 12.5 Se refiere que es de media pulgada El dado Tú no sé que has comprado estas cosas Yo que sé tío Luego las usas tú y yo paso Yo que sé tío Yo que sé tío Te compro mierdas Y ya está ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Compróbamelo otra vez Joder Pepe Por lo bien que estaba yo sin director de filmación ¿eh? Perfecto No quieres que salga enfrente Pues ahora me sufre detrás ¿Quién me llama a mí ahora? Me llamo Sí Y levanta el pegaje Sí Y entiende la luz Sí Pero también es verdad que yo pongo la cámara y no la estoy toqueteando Como el Pepe A lo mejor se ha movido un poco la... La culpa del Pepe Yo no lo estoy Pero la culpa Sí, la culpa del Pepe Ya está Bueno, pero luego se le da un poco Hombre, primero los del medio Y luego hacia afuera ¿no Pepe? Venga Como las culatas Como las culatas Hombre, no miran el manual si tiene nombre Seguro Seguro ¿Tú crees que esto la aprieta así de un hombre... Esto la aprieta un robot O un robot con seis tuercas de esas y hace... Tal cual ¿Tú crees? El mismo robot que la... Que lo pone ¡Ah! Te molan mi gorro de tanquista ruso, ¿eh? Hombre ¿Tú seguro que estás en cara de chiste de esto? Hombre Yo no me he quitado ni la mascarilla De Vasily Saitsev ¡Vasily Saitsev! Era Yakuto, no era caucásico Ah, ¿no era Junlo? No ¿Eres Vasily? Vasily tenía una cara chino que no podía con ella, ¿sabes? Era un cara a plato, un cazador de nutrias Cazador de nutrias Claro, tío Si por eso eran los mejores francos ¿Este cuál es la R y cuál es la L? Sí Es muy poco estricto, Mario Tío Hombre, hay que ser estricto pero hasta cierta medida, ¿no? ¿Este es la R o el la E? Hay que ser estricto pero no para noyas, dices Pero no para noycos Una cosa es... Estricto noyas Es que si no... Te mueres de lasco, tío Si se gastan los dineros en poner esta mierda Es que hace fuerza, ¿eh? Hombre, claro Es que hace fuerza Eso para mantenerlo en su sitio y que no se vaya para atrás ni para delante Eh, mira, tiene seguro la... Pues claro, tío Qué guapo, ¿eh? Qué buena mierda Qué buena mierda, tío Qué buena mierda, mira, con su... Si es que este se piensa, macho Oh, te he fabricado una hostia, tú Anda 25 euros y es alemana Hostia, tú Es una llave de puta madre ¿Por qué te crees que la compré? Si valía 50 pavos pero estaba rebajada y dije Esta me la llevo yo Joder, qué buena llave, tío No me acuerdo de qué cojones iba a hacer un pedido Aprovecho los portes Pues la otra que tengo de media la podemos ya usar de martillo Ya la estás usando de martillo Ya la estás usando de martillo A ver, cojones, me estás contando No te pones No te pones Este es demasiado estricto, eh ¿Tú sabes las que me da cada vez que traes la moto? Aquí Hombre, es que como tiene que ser Yo... Ahí lo siento pero estoy de acuerdo con lo peor Hay que ser muy estricto Eh, cada vez que me traes la moto aquí Es que... Mira, me pone enfermo, eh Va un tornillo de... De donde... Del parasol ese que lleva Un tornillo de parasol, vamos A su... A su par ¿Qué par? No hay manual No hay manual del taller todavía No hay manual del taller Entonces... Las motos... El par... Pal motor... No me lo quiero esperar cuando nos pongamos con la GPZ Buah, chaval, me voy a pasar Pero cuando nos pongamos me lo voy a pasar Hombre, yo creo que eso lo que tenemos que hacer es arrancarla, tío Habría que hacer una pequeña apuesta Primero... Claro, sacar los líquidos Y luego ya eso es Hacer unas limpias Y luego ya hacer el remozado Y luego ya así Y luego ya el remozado Y luego ya lo que queramos Si la queremos dejar de origen Tenga todas las juntas de la admisión, todo reventado Todo reventado Y oxido Y habrá 20 años de parar Y habrá cosas... Yo desmido que le tengas el oxido ¿Cuántos años llevará para esa moto? 20 es fácil Pero hombre, pero un arranque de... Así de... A ver... Arranca Yo cuando me vine aquí a vivir a Madrid Que era en 2006 Ya hablaba la nole de la moto del padre que estaba metido allí en los... Claro... En la tienda En el almacén, en la tienda Y ya estaba bien Y no solo eso, sino que lleva allá 7 años al intemperie Pues por eso te digo que... Aparte Que a mí lo que me da miedo es... Los óxidos que no vamos a encontrar Bueno, la GPZ es... Esta moto Que tengo aquí Que guardada... Bueno, con... Aquí apartada un poco Pues hasta que tengamos tiempo de... De ponernos con ella No la voy a desembolar porque... Está muy bien embalada Pero bueno, a saber como... Como está cuando la abramos Pues habrá que ver Pero sí, habría que hacerle algún día un arranquito Vale, pues... Ya está En el momento que haces así Se mete solo Pues le pegas las dos hostias últimas y... Entra Ahí Ya está presentado Ya está presentado Y ahora viene el arma definitiva El arma definitiva Eso es The ultimate... The ultimate warrior The ultimate warrior Se ha metido, ¿no? Sí, hombre Ahora sí, eh Se ha metido, ¿no? Se ve de puta madre Y está igual Espérate, antes de darle hostias Hombre, la otra opción es Si tú abres aquí con... Como he hecho antes con el atornillador A ver si... Se cuela En su sitio En su sitio En su sitio En su sitio Un rotuler Bueno, y esto luego lo bajas así como necesites Y le pones sus horquitas Eso es Bueno, Pepe y Jimmy se marcharon, ¿no? Porque tenían otros compromisos, ¿no? Y bueno, me dejaron con el trabajo ligero Y bueno, ahí estoy apretando la... La crema ya de dirección, ¿no? Es bastante fácil Lleva cuatro tornillos Y estoy pues poniendo todos los tornillos que faltan Pues de la suspensión, ¿no? La barra estabilizadora, ¿no? La rotula de... De la suspensión Y bueno, recordar que todas estas cosas hay que apretarlas a su... A su par de aprete, ¿no? Ahí con la llave dinamométrica Y todos esos pares de apriete los tenéis en el manual, ¿no? Importante que si os ponéis en reparaciones así, pues... Oye... Comprar un manual de un motor, pues... No es nada caro Bueno, esa es la tuerca de la transmisión Que no tengo una llave dinamométrica que consiga el par de aprete de esa tuerca, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que la vuelvo a apretar Hasta que la tuerca llega al... Digamos, al... Al golpe que tiene, ¿no? Para que no se afloje, ¿no? Es una tuerca de esas que se le da un golpe en un borde Y se mete como en una hendidura Y queda fija Y bueno, este es el aceite detrás de la caja de cambios, ¿no? A mí me gusta esta marca Fanfaro La verdad es que me va bastante bien Es sintético Y este... Esta caja de cambios lleva un aceite de... Que es... Digamos, lo marcan como especial, ¿no? MTF-94, creo que lo se llama Y bueno, lleva casi dos litros Y este aceite, pues es simplemente un 75-80, ¿no? Y... Un GL-4, creo que es equivalente, ¿no? O sea, tampoco hay que estresarse mucho con... Con ese aceite Aunque bueno, si lo queréis original Pues oye, os vais ahí a la... A la Land Rover y os lo venden Y creo que también lo tiene... Que onda Pero bueno, os digo que es lo mismo Aunque en este de Fanfaro En las planificaciones pone que cumple con MTF también Y bueno, intenté meterlo con un embudito Pero estaban congeladas las botellas Así que las metí en agua caliente Para que se licuaran un poco Y bueno, aún así no fui capaz de meterlo con el embudo Así que pues, cogí una jeringuilla Y a la antigua, ¿no? Pues vas absorbiendo el líquido de la... Y lo vas echando por el agujero de nivel Y así tantas veces como se precise, ¿no? La verdad es que si tuviera una jeringuilla Un poco más grande Pues bueno, sería más fácil hacerlo, ¿no? O sea, más fácil, no Más rápido, ¿no? Fácil es exactamente igual de fácil Pero bueno, es la jeringuilla que tenía Y simplemente hay que dar 15 jeringazos por botella Y ya está Tampoco es que se acabe el mundo Y bueno, el nivel lo hace cuando rebosa, ¿no? Es el agujero de nivel, ¿no? Y ves, cuando ya empieza a rebosar el aceite Es que ya has llegado al nivel Y bueno, sigo montando más accesorios, ¿no? Es el taco motor trasero Que lo tengo que cambiar Lo había pedido, pero todavía no me había llegado Y bueno, vas poniendo todas las grapitas Y los enganchitos que tiene el coche El escape trasero, pues Las dos gomas esas estaban bastante feas Así que también las compré nuevas Entonces para sacarlas las corté Porque es más sencillo Y para meterlas, pues ya veis Un golpecito con el mazo Y van para adentro Y bueno, el escape de este coche Como sabéis Va de una pieza, ¿no? No tiene ningún punto intermedio Para poder desmontarlo Así que pues a un cojón, ¿no? Y como ya se habían ido al PP y el Jimmy Y no me podían ayudar Pues bueno, me puse ahí el gato de foso Lo subí todo lo que pude Para, digamos, coger trayectoria Y luego ahí en medio lleva unos refuerzos Que son del chasis, ¿no? O sea, realmente el escape no toca para nada esos refuerzos, ¿no? Pero bueno, los pones Se queda el tubo ahí cogido Y es más fácil, ¿no? Ya uno solo, pues Ir poniendo todo en su lugar, ¿no? Porque también tiene unas gomitas ahí en medio, ¿no? Que hay que poner Y atrás, en atornillar, digamos Lo que es el silencioso trasero Y bueno, y aquí adelante Pues también le compré la junta nueva Del escape Y bueno, es muy barata Me costó creo que un par de euros Y pues nada Se coloca otra vez el tubo Y a mí me gusta En todo esto que tenga que ver con el escape Echarle un poquito de De grasa de esta De cerámica o grasa de cobre Lo que tengáis a mano Para que no se quede Muy agarrotado luego Los tornillos, ¿no? Entonces, pues Así si luego tienes que desmontar Pues es más fácil Y bueno, ya estoy un poco Investigando los tubos Que me quedan por arriba Para poner Y me di cuenta Que los tubos del combustible, ¿no? Uno de ellos son como de nylon De plástico duro Que no tiene ningún problema Y los otros son como de De goma, ¿no? Como antiguamente De manguito Y los de manguito Pues tenían unos Unas grietas tremendas, ¿no? Estaban ya a punto De empezar a fugar Así que antes de tener un problema Pues lo saco del coche Y usando Manguito Este por metro De silicona que tengo De plus Que también vale Para combustible, ¿no? Eso lo indica el fabricante Pues digo Pues lo pongo Así que pues Voy soltando Trocito a trocito Del Digamos Del Sistema este De manguitos Y si Para no perder La posición Pues Lo corto a medida ¿No? Luego con el cúter El trocito que hace falta Y lo voy poniendo Y bueno El manguito por metro Pues lo que pasa Es que es recto, ¿no? Y los manguitos Estos tienen como formas Pero la silicona Es muy, muy flexible Entonces Aunque parezca que no Luego Cuando lo montas En el coche Y lo vas metiendo En sus soportes Pues va cogiendo la forma, ¿no? Y con el tiempo Se queda con esa forma, ¿no? Digamos que Adopta la forma Que le des A ver Todo dentro de un límite, ¿no? Si haces una curva Super cerrada Pues evidentemente El manguito no es capaz Pero bueno Las curvas que hace Más o menos este manguito ¿Veis? Así Eso es capaz de hacerlo Perfectamente Y bueno Esa ya es la última Abrazadera Que tenía que poner Y Ya queda esta especie de T Que como os digo Luego al ponerlo en el coche Pues Adopta la forma, ¿no? Que Que necesita Y bueno Ir poniéndolo todo En su lugar Como estaba Y apretándolo bien Pues eso Para no tener fugas, ¿no? Sobre todo que no coja aire, ¿no? Si coge aire Algún manguito del gasoil Ya sabéis que el coche no arranca, ¿no? Es imprescindible Que todo esto esté bien selladito Y bien puesto Y bueno Pues ya una vez eso puesto Pues tengo que apuntar Pues toda la carcasa de la batería y tal Y bueno Se me ocurrió meterlo en el lavaplato Este que tengo en el chamizo Porque todas estas piezas Que son así como de plástico Le pones una Una pastilla de lavaplato O sea, no te falta ningún jabón especial Y se quedan Pero increíbles, ¿eh? Relucientes Así que bueno Pues ahí las metí Las limpie Esta vez solamente tenían Lo que es un poco de polvo No tenían prácticamente suciedad Y bueno La parte de abajo De donde va la batería Debe ser que alguna batería Fuego un poco de ácido Y está un poco roida Así que bueno Le eché un poco de pintura negra Para recuperarla Y mientras seca Pues aquí estoy poniendo Lo que es la tapa de abajo De la batería, ¿no? O el soporte este De tubos que lleva, ¿no? Y bueno Ahí es donde iría también El filtro de gasoil, ¿no? El aro ese Y encima Pues la batería, ¿no? La batería Pues no tiene ninguna complicación, ¿no? Esta es de esas que van Con una cincha enganchada Así que bueno Pues ya Voy rellenando ahora Los líquidos, ¿no? Que perdí un poco de anticongelante Cuando desmonte Digamos la calefacción Adicional Y bueno La dirección Esta remanufacturada Que he puesto Pues evidentemente Está vacía de líquido Se salió todo el líquido, ¿no? Al soltar los manguitos Y bueno Hay que reponerlo Y así ya nos sirve como Digamos Haber cambiar el líquido, ¿no? Que ese líquido Aunque el fabricante diga que no Hay que cambiarlo De cuando en cuando Si no queréis Que se os rompa la dirección Sobre todo en estos coches Que son ya añejón, ¿no? Así que bueno No tiene mucho problema En el tapón Hay dos rayitas Que os indican el nivel En frío y en caliente Así que bueno Yo lo relleno hasta el borde, ¿no? Ahora cuando arranque el motor Se tragará pues gran parte de ese líquido, ¿no? Y irá llenando pues todos los conductos de la dirección Y la verdad es que el coche arrancó así, al toque Porque tiene una bomba en el depósito Que purga todo el aire del circuito de gasoil Así que no tuvo ningún problema Y bueno, ahí empiezan a salir unos pocos mensajes, ¿no? Del control de tracción y tal Lo típico cuando está el coche levantado Y giran las ruedas sin que el coche se mueva Y bueno, ahí para purgar el líquido de dirección Hay que girar el volante de lado a lado, ¿no? Y si me fijáis estoy contando las vueltas que doy Para luego volver a poner el volante centrado Porque todavía tengo que alinear, digamos, lo que es la dirección, ¿no? Ahora mismo no tiene ni rótula, ¿no? Todavía no se las he puesto Y bueno, hacemos nivel otra vez en el depósito Sin ningún problema Y básicamente ya con esto estaría prácticamente todo solucionado Ah, bueno, sí, alguna tapilla que me falta, ¿no? Tapita de estas de donde los líquidos de frenos La tapita de la batería, ¿no? Pero bueno, eso ya son, digamos, cosas estéticas, ¿no? El coche funcionaría perfectamente si la tapa la batería Bueno, ya está sus chasis en su sitio, ¿no? Y todos los tubitos y tal que había que poner Y ya solo nos quedaría poner en orden la dirección esa que he puesto remanufacturada, ¿no? Y bueno, pero eso lo veremos en el próximo vídeo Así que ya sabéis, si te ha gustado Pues da un me gusta Compartidlo con los amigos Suscribiros Dejo el enlace de donaciones Por si queréis colaborar con la reparación del motor ¿Dónde está? Aquí, ahí debajo De la C6 este que tengo Y nos vemos a la próxima ¡Camaradas! Creo que va siendo hora de ¡Reestablecer la Unión Soviética!